Los amigos y seguidores del Guerrero se comunicaron ayer conmigo desde Brasil. Anoten lo que les voy a decir. Atención compañeros de la prensa nacional e internacional. Anoten lo que les voy a decir para cuando mañana se demuestre que esto es verdad, ustedes puedan decir, caramba, esto se planeó de antemano. Bien, mañana, 23 de junio, es altamente probable, fíjese usted lo que le estoy diciendo, ustedes saben lo que sucede cuando el Guerrero habla así, que Brasil vote contra Cuba en la ONU. Sí, que el gobierno fascista de Jair Bolsonaro vote a favor de esa política genocida y asesina que es el bloqueo contra Cuba. Sí, vote contra la comunidad internacional. Sí, uno de los mayores asesinos de este continente. Ese que aún con 500.000 muertos por la pandemia en su país, dado el mal manejo de la misma, se los puse hace pocos días, incitando a su pueblo a no vacunarse. Bien, mi gente, ¿quién está detrás de esto? Les voy a mencionar un nombre. Y aquí voy a poner varias fotos que demuestran lo que les voy a decir. Se llama Felipe Martins. Este tipo es un agente de la CIA, jefe de política exterior en el gabinete de Bolsonaro. Este tipo es enlace con Marco Rubio. Sí, es el enlace del gobierno actual de Brasil con Marco Rubio. Les recuerdo algo. El tal Felipe salió de la Embajada Americana, allí en Brasil, directo a asesor de política exterior del gobierno de Bolsonaro. Es hoy, atiéndeme Biden, que no por gusto te puse lo de la garrapata, íntima amiga de Marco Rubio. Es el enlace del gobierno de Bolsonaro con el trumpismo. Está además que hable aquí de la estrecha relación entre Bolsonaro y Trump. Este Felipe fue el primero en sugerir, cumpliendo un mandato también de la ultraderecha anticubana, fue el primero en sugerir que se expulsara la brigada médica cubana en su momento. Fue también uno de los primeros en sugerir que se pusiera la Embajada de Brasilia en Jerusalén. Es un fascista trumpista. Ustedes saben que siempre Bolsonaro jugó al capitán Cebollita con Trump. Todo lo que hacía Trump, él lo hacía. ¿Y a través de quién recibe todo? A través del trumpista mayor, de Felipe Martins. Felipe Martins, además de ser un fascista trumpista, y lo repito, es el hombre de Washington en ese gobierno. Y lo denuncio. Entonces, mi gente, qué casualidad, ¿verdad? ¿Es o no es agente de la CIA? Como les dije, miren, ¿adivinen qué? Ustedes saben qué tiempo trabajó en esa embajada, en la embajada americana. Cuatro años. Nada más Bolsonaro ganó. Miren, yo no sé si eres, está Felipe, amigo o noviecito de Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro. Ahí lo ven en fotos. Tienen una relación tan estrecha, tan íntima, pero lo que sí les puedo asegurar es que tienen una relación muy cercana. Les recuerdo que el tal Eduardo Bolsonaro es el hijo del medio de Jair. Este tipejo es el enlace directo con Steve Bannon y con Marco Rubio. Y a pedido de Marco Rubio, y lo denuncio aquí, Bolsonaro va a votar mañana contra Cuba. Ya está el pedido hecho. Y hay altísimas probabilidades de que voten así. Ya Marco Rubio, lo repito, pidió a través de Felipe que Brasil mañana vote contra Cuba. Pidió también a Bolsonaro seguir con el tema de la Amazonía para seguir yendo contra el gobierno de Biden, para entregar la Amazonía a los madereros, a los latifundistas de Soya. Ustedes saben la situación que hay ahora mismo en la Amazonía. A los mineros. También está yendo contra Kerry en este tema. Viste, Biden, que todo lo que hacen es contra ti. Que todo es en sentido totalmente opuesto a lo que tú haces. Pero viste que te lo puse, que además dicen que tú le tienes miedo. Te das cuenta, Biden. Te sabotean por donde quiera. Hasta con el Amazonas, compadre. Pero hay más, mi gente. Ustedes saben que el terrorista, Gutiérrez Boronac, es un títere de Marco Rubio. Gutiérrez Boronac, véanlo ahí, también es un cercano amiguito de Eduardo Bolsonaro. Por supuesto, al hablar de Gutiérrez Boronac, ustedes se imaginan la estrechísima relación que hay entre el tal Felipe, los hijos de Bolsonaro, y el propio Bolsonaro con el terrorismo de Miami. Pero vean, mírenlo ahí, el propio Bolsonaro con Gutiérrez Boronac. Nada, mi gente. Que los mafiosos y terroristas andan juntos, comen juntos, y actúan juntos. Otra cosa, mi gente. El tal Felipe, como usted lo ve ahí, ha estado sometido a más de un escándalo en la prensa brasileña. Usted sabe por qué. Porque está catalogado como un extremista blanco. Vea esa foto, que ha destacado en reiteradas ocasiones la prensa de Brasil. Vea su gesto supremacista, por lo que ha sido denunciado. Qué casualidad, ¿verdad? Es amiguito de Bolsonaro, de los hijos de Bolsonaro, de Trump, y de la derecha ultra-reaccionaria anticubana. Todos racistas. Y por cierto, mi gente, hablando de la ultra-derecha reaccionaria. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace la RM Payá, sentada, nada más y nada menos que en un hotel, conversando con Bolsonaro, pero también con Augusto Helena? ¿Quién es Augusto Helena? Les cuento, mi gente. Es el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional del Gobierno de Bolsonaro de Brasil. Este tipo es jefe de todos los cuerpos de inteligencia de ese país. Yo le digo a usted, ¿qué hace, repito, la Payá en una habitación de hotel, hablando con el jefe de la inteligencia de un país? Si se supone que la Payá representa a la sociedad civil cubana, ¿qué hace ella ahí? Que se vea con el ex canciller Ernesto Araujo, que es el otro que está ahí, el de la barbita, y con Bolsonaro. Bueno, se pudiera, de cierta forma, justificar. Pero, ¿qué hace la Payá, sentada, conversando, con el jefe de la inteligencia de Brasil, cuando todos sabemos que esos cuerpos de inteligencia son la casa matriz de la CIA para América del Sur? Está claro, mi gente, una vez más, que él ha demostrado que también la Payá, por supuesto, es un activo de la CIA. Y, como pandillita de la CIA al fin, todos trabajan en conjunto para tratar de cada vez hacer más daño a Cuba. Ahí lo tienen, mi gente. Una vez más, lo repito, y lo denuncio en redes sociales. Hay una orden dada desde Estados Unidos al gobierno de Bolsonaro, a través de Felipe Martín, de mañana votar a favor del bloqueo contra Cuba. De votar como unos asesinos, de votar como unos genocidas, de votar como los que son todos ellos, unos sinvergüenzas. Mi gente, con esto me despido por hoy. Por supuesto, mañana hablamos sobre...